Como Frente Ciudadano por México, con las organizaciones de la sociedad civil que están pugnando por una fiscalía autónoma, independiente, apartidista y que verdaderamente le sirva a nuestro país. Si les parece, primero escucharemos el planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil y después fijaremos posición los representantes de los tres partidos que integramos el Frente Ciudadanos por México. Si te parece, Juan, te damos el gusto de la palabra. ¡Voto! ¡Voto! Muchas gracias. En orden de que estén sentados a Ricardo Naya, presidente de la PAN, a Alejandro Barrales, presidente del PRD, y al profesor Chanoma, representante del Movimiento Ciudadano, venimos un grupo de organizaciones que representamos a dos conglomerados de cerca de 300 organizaciones, vamos por más y en fiscalía que sirvan, a presentarles este dictamen que llamamos dictamen ciudadano con una propuesta de fondo de reforma al artículo 102. Hay aquí muchísimo trabajo, es cerca de un año de trabajo, por una coincidencia auspiciosa, prácticamente en la fecha en la que estuvimos en el Ángel de la Independencia hace unas semanas, justo fue la Fundación de Fiscalía que sirva, que está aquí representada por Edén Pérez de Fundar, por Ana Lorena Delgadillo, por Edgar, y hace un año ellos empezaron a trabajar justamente en este diseño, después vamos por más, nos integramos un poco más tarde y construimos esta propuesta de reforma constitucional con base a nueve dictámenes que ya están en el Senado, varios de esos dictámenes tienen propuestas muy ricas, hicimos justamente sacar, hacer un trabajo técnico que recuperara estas propuestas que ya están presentadas dentro del Senado y tienen la validación de instituciones tan importantes como la Banda Mexicana de Abogados, lo que queremos es contribuir con una propuesta y un trabajo técnico a una discusión que, como dice Eduardo Boforte, no debe ser de gobierno ni de partidos, debe ser una discusión de Estado, porque estamos construyendo un cuarto poder que va a tener la mayor facultad que puede tener una autoridad sobre los ciudadanos y es perseguirlos penalmente. Entonces, sí, este es un asunto de la mayor relevancia y por eso la necesidad de un trabajo técnico y una discusión seria poniendo al país antes que intereses políticos y agradecemos la oportunidad de presentarles este proyecto y ojalá sea útil para la construcción de esta fiscalía antes de que el año que viene, pues la propia dinámica política obstaculice el trabajo legislativo y vemos una ventana de oportunidad para que el dictamen pueda enriquecer la discusión en el Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este conjunto de organizaciones no nos parece suficiente que haya un dictamen sobre el pase automático. Pensamos que es valioso, que en el momento que lo presentó el Presidente de la República en noviembre del año pasado sigue siendo una iniciativa valiosa, pero insuficiente. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a que en una especie de parlamento abierto con mesas similares a las que hicimos cuando se negoció la ley de transparencia, cuando se negoció más recientemente el sistema nacional de corrupción, pues se escucha a la sociedad civil y a sus planteamientos. En este caso no es una iniciativa ciudadana, es un dictamen ciudadano. No tenemos las firmas que tuvimos en la llamada 3 de 3, pero ahí hay un proyecto robusto sobre qué debe de incluir la reforma al 102 constitucional. Aspiramos también a que sea en este periodo de preferencia hacia finales de octubre, si lo permite así la agenda legislativa, la agenda política de los partidos quede aprobada. Pensamos que es la reforma estructural quizá más importante este sexenio. Queremos enfatizar también que aspiraríamos a que esta iniciativa no se contaminara con el resto de la agenda legislativa, a pesar de que sabemos que tienen ustedes desde luego el presupuesto, o sea, los nombramientos del sistema nacional de corrupción, que son muchos, y tienen otras iniciativas, ya han planteado el frente, el campanular, ha planteado su agenda legislativa, y nos parece que hay ahí iniciativas muy valiosas, pero que esta debe de correr por una cuelga separada, porque le hace parte de este país una ministería que sirva. Y en ese sentido, poder separar estas cosas externas, la debes para hacerlo. Entregamos ahora la propuesta, que ya tienen ustedes en sus manos, de manera gruesa tiene cinco puntos importantes, designación y remoción del fiscal y las fiscalías autónomas que proponemos, la profesionalización de la Fiscalía General de la República, el Servicio Civil de Carrera, la organización interna y el régimen de transición, que nos parece que es muy importante, e insistimos, pues, tener la oportunidad de sentarnos en mesas técnicas de diálogo técnico y político con ustedes, con el fin de que, en efecto, pueda prosperar en este mismo periodo legislativo. Eso es a donde estaríamos, lo que establece es nuestra aspiración, nuestro objetivo para esta reunión. ¿Nos entregarían? ¿Nos entregarían? Sí, sí, es, aquí está. ¿Recibimos una gestión? ¿Sí? ¿De una vez? Sí, y si le damos la palabra, nos paramos, sí, para hacer entrega, una palabra a Edna Cortés para que les explique estos cinco puntos importantes, y en un momento más se los entregamos. Bueno, como ya se mencionaba, este trabajo, este trabajo de varios meses, donde hemos hecho estudios de experiencias comparadas de otros países, tratando de recuperar las mejores propuestas en esta discusión de plantear el diseño de la institución. Por eso insistimos, es importante el no paseo automático, pero creemos que lo de fondo, el punto de fondo, es el diseño de la institución para hacerlo. Recibimos algunos de los aspectos que están contenidos en la propuesta. Uno primero es plantear un proceso de elección del fiscal de la mayor calidad posible, donde pueda existir un comité de designaciones, integrado por nueve ciudadanos electos por el Senado, que van a hacer una evaluación técnica en su momento en los candidatos. Y van a, y aquí en la propuesta se han distinguido los requisitos de elegibilidad, y en las partes formales que establecen la ley y la Constitución, con un segundo, el elemento que se llama los criterios de selección, aspectos que tienen que ver con la trayectoria, con la experiencia, con el conocimiento, pero también con su práctica de coherencia con valores democráticos y con respeto de derechos humanos. De manera que este grupo, este comité de designaciones, con experiencia ya hecha en varios países, con estándares consolidados, hace esa evaluación técnica y entrega al Senado una lista de la persona mejor calificada, hacia abajo, y de la cual el Senado tendrá que integrar una lista de seis, de las seis mejores propuestas que van al Ejecutivo, y respecto de la cual el Ejecutivo regresa una terna al Senado, y sobre esta se hace finalmente el regreso. Entonces es un proceso que tiene altos estándares de calidad, pero también una participación. Un segundo aspecto importante es la creación del Consejo de Administración Pública, cuerpo colectivo donde está el fiscal, y seis ciudadanos y ciudadanas que también son electos, especialistas en temas de seguridad, de administración pública, etc., que acompañan al gráfico del fiscal. De manera que este Consejo tenga fundamentalmente una tarea de evaluación y de vigilancia del desarrollo de la institución. Este ha sido un tema importante discutir, porque por un lado hemos querido asegurar que el fiscal tenga la capacidad de dirigir la institución, pero tenga a su lado un cuerpo, colegiado, que vaya evaluando y midiendo el desarrollo de la institución. Un tercer aspecto es la posibilidad de generar, cuando se establezcan, algunas otras diferencias que están echadas, además de decir que existen, la feal y la anticorrupción que ya están, y la posibilidad es que pueda haber una fiscalía sobre el tema de investigación de generaciones graves a derechos humanos, y otra sobre anticorrupción al interior del fiscal. Creemos que esto es otro elemento. Un cuarto sería que el fiscal, en diálogo con el Consejo, tiene que presentar un plan estratégico de persecución. Es decir, sabemos todas y todos que hay muchos problemas en términos de justicia, pero tiene que haber una revisión. ¿A qué se le va a dar prioridad y cómo se va a desarrollar un plan estratégico que luego tenga coherencia con la revisión de la institución e incluso también, por supuesto, con el presupuesto? Y un quinto es el servicio profesional del terreno. Creemos que una gran debilidad que tiene la actual propiedad y la no existencia del servicio profesional de carrera, que ha significado la no profesionalización del Ministerio de la Fiscalía. Es decir, tiene que haber un plan que establezca un proceso continuo de formación y de evaluación de los integrantes de la Fiscalía y en esto también tendrá un papel muy destacado el Consejo del Ministerio Público que va a hacer el proceso. Esto no es la totalidad, pero son aspectos que nos parecen fundamentales para generar un diseño de una institución que sea independiente, pero que también sea eficaz, que empiece a dar resultados que la sociedad exige y necesita en temas de crisis. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. a don Santiago Cris Miranda del Partido Acción Nacional y por supuesto a las organizaciones de la sociedad civil que hoy están dignamente representadas en este encuentro, por supuesto a María Paro Casar de Mexicanos contra la Corrupción, Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad, a IDPES de Fundar, a Edgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a Pablo Giró de México Unido contra la Delincuencia, a Francisco López de Coparmex, a Marco Fernández de México Evalúa, a Eduardo Bojortes de Transparencia Mexicana, a Ana Lorena Delgadillo de Fundación para la Justicia y más o menos que alguien se ha integrado al final, que no haya sido mencionado, y María Elena Morrera, caos en común. Gracias María Elena. Bueno, pues agradecerles muchísimo su presencia en esta reunión. Seré breve y procuraré ser claro. Primero, nosotros pedimos que esta reunión fuera pública con la presencia de los medios de comunicación porque creemos que así tiene que ser toda la discusión relativa a la Fiscalía General de la República. Así debe ser en público la discusión relativa a la reforma integral del artículo 102. Segundo, partimos de una premisa que es opatía, que el principal problema que hoy padece nuestro país es la corrupción y, por supuesto, la impunidad, que es la prima hermana de la propia corrupción. Me parece que sí es importante celebrar lo que juntos hemos logrado de evitar el pase automático del actual procurador para convertirse en fiscal por los próximos nueve años. Es un logro muy importante en una batalla en donde los partidos políticos tuvimos la sensibilidad de hacer nuestro el reclamo de ustedes, de las organizaciones de la sociedad civil, de millones de mexicanas y de mexicanos que exigían una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente sin tintes partidistas. Hemos dado esa batalla pero reconocemos que la causa la puso sobre la mesa la sociedad civil organizada y lo que nosotros hicimos fue abrazar esa causa que ustedes pusieron en la agenda nacional. Nos hemos reunido aquí con ustedes a asumir un compromiso claro. El compromiso es respaldar en todos sus términos la propuesta que ustedes hacen de reforma integral al artículo 102 constitucional. Lo vamos a respaldar con toda fuerza en términos del dictamen que ya conocíamos porque ustedes en su momento lo hicieron público y que hoy agradecemos recibir. Lo hemos revisado y coincidimos plenamente. Y finalmente, el objetivo que perseguimos en cuatro palabras es, como ustedes lo han dicho, que México cuente con una fiscalía que sirva. Cuenten con el apoyo, con el respaldo y nosotros esperamos que sean todas las fuerzas políticas las que se sumen a este esfuerzo para contar con una Fiscalía General autónoma, independiente, sin tintes partidistas y que quien ocupe la titularidad tenga capacidad técnica y solvencia moral probada. Ese es nuestro compromiso. le doy la palabra al doctor Chamán. Gracias. Bienvenidas y bienvenidas a todos. Me resta también destacar la oportunidad de este encuentro. Creo que no puede ser el mejor momento para hacer esto. Como ustedes saben, el Frente Ciudadano por México presentó los 15 puntos de la agenda legislativa de la estrategia prioritaria. Creo que se puede correr con velocidad esta iniciativa. Ustedes presentan los ciudadanos, el dictamen ciudadano para ser propios. Y creo que nos toca bajar el balón para comprometernos al igual que el presidente Anaya y la presidenta Barrales. El movimiento ciudadano le entra con todo. Creo que yo retomaría lo que planteaba nuestro compañero Eduardo Bojorquez, que es un tema de Estado. No es un tema sencillo. Ya estamos todos y todos cansados y nos están poniendo a prueba para que podamos demostrar que por encima de las visiones partidistas está la Nación y que este ejercicio en torno al fiscal sea la punta del aire para que todo lo que se plantee de diseño del país en sus instituciones no sea un problema en cuotas y lenguadas. Es un fenómeno que replanteó un despegue hacia una visión distinta de la Nación. En esa lógica celebramos también recibir el dictamen ciudadano, su dictamen sustentado, serio, científico, en un marco comparado, de buenas prácticas de gobierno. Y creo que llegarnos a decir vamos a abrir los foros, déjenos discutir. Vamos a estudiarle inmediatamente y su conocida la presidenta Barrales, reunámonos cuantas veces sea necesario de manera inmediata y de donde para adelante. Por parte de los ciudadanos cuentan con nuestra absoluta voluntad y compromiso para la actividad de la Nación. Gracias. Gracias. Pues agradecemos mucho a Moedito Ciudadano, al PRD y a la PAN en esta reunión. Y quisiera patizar que nuestro objetivo es trabajar con todas las fuerzas políticas porque esta, ya como se dijo aquí, es una reforma del Estado mexicano. Insistir en que quisiéramos que se abriera una mesa en forma de parlamento abierto para poder discutir tanto la iniciativa ciudadana que nosotros hemos estado entregando a los grupos políticos, como también por supuesto otras iniciativas que están en la mesa puestas por otras organizaciones de la sociedad civil, las mismas que ustedes también tienen en las cámaras. Y sí quisiéramos enfatizar que esto es un tema de todos los mexicanos y tratar en la medida de lo posible de separarlo de los temas electorales y de los temas coyunturales que están en este momento en la mesa. Entonces para nosotros es muy importante que podamos llegar a un acuerdo en el que todos trabajemos juntos sin importar a qué grupo corresponda porque el tema es México, el tema son los millones de víctimas que se quedan en sus casos en la completa incumulidad y el dolor que estamos viviendo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Me quedo con dos mensajes. El que acaba de decir Macri Elena de sacar esto más allá de las colecturas inmediatas con una misión de construcción de Estado y de largo plazo y de largo plazo y después con la propuesta de hacer esto bajo las reglas del Parlamento Abierto de cara a la sociedad para construir una fiscalía. Muchas gracias.